Sabes tú como el mundo comenzó Como Dios con sus manos lo creó Desde las montañas al inmenso mar A cada árbol con sus hojas en total Está en el libro de Dios Ve y ábrelo y míralo Es una historia que nos llega a todos La más grande historia que se conoció Escúchala y escucharás La más grande historia La más grande historia En la región de Betania había una gran celebración Pero no todos se habían enterado de la extraordinaria noticia acerca del milagro Con permiso Disculpe ¿Qué ocurre? ¿Acaso no sabe? Un querido amigo nuestro ha fallecido ¿De veras? ¿Entonces por qué todos están felices? Porque él ha vuelto a la vida Eso es imposible Sería todo un milagro Entonces empezaría por creer que Mías no puede hablar ¿Quién es ese hombre? No es un hombre cualquiera Eso se lo aseguro Él se llama Jesús y es el hijo de Dios Y no te culpamos por no creer lo que decimos Nosotros pensaríamos lo mismo si no hubiéramos visto sus milagros Oh, disculpe Me llamo Pedro Yo me llamo Andrés Ven y siéntate con nosotros Andrés me presentó a Jesús Jesús me agradó desde la primera vez que lo vi Pedro le contó al forastero Que unos días después de conocer a Jesús Fueron invitados a una boda María, la madre de Jesús También se encontraba allí Salud Habitat de la fiesta El novio se dio cuenta de que quedaba muy poco vino De terminarse el vino La fiesta se acabaría pronto porque no había más de beber Ya no tienen más vino ¿Hay algo que puedas hacer por ellos? No queda mucho tiempo para decirles quién soy Sí De acuerdo Haz lo que te ordene, por favor Ve llena de agua, seis tinajas vacías Luego sirve el agua a los invitados a la boda No puedo creerlo Este es el mejor vino que he probado hasta ahora El novio no sabía de dónde provenía el vino Pero Andrés y Pedro sí lo sabían Ese fue su primer milagro Pero podría tratarse de un truco, ¿no lo creen? No, definitivamente no se trató de un truco Lo vimos con nuestros propios ojos Y eso fue solo el comienzo de sus milagros ¿Cómo la ves que salimos a pescar? Pedro le contó de aquella vez que Jesús estaba predicando acerca del reino de Dios Ante un gran número de personas Los saludo de nuevo Por favor, no empujen, no empujen ¿Podría ir con ustedes? Por supuesto Vamos mar adentro Jesús se quedó unos minutos en la orilla hablando con la multitud Y luego dijo Pedro, vamos a pescar a alta mar Pero Jesús, hemos pescado en vano toda la noche y no hemos tenido suerte Eso fue antes, pero ahora arrojen sus redes al mar y veamos si pescan algo Lo que tú digas, Jesús ¡Las redes están a punto de reventar! Necesitaremos otra barca ¡Adiós! ¡Esto es fantástico! ¡Tenemos muchísimos peces, muchísimos! Pedro, Andrés, dejen de pescar, es suficiente ¿Cómo? Vengan conmigo y les enseñaré a ser pescadores de hombres Andrés y Pedro dejaron sus trabajos Abandonaron la pesca para estar con Jesús y aprender sus enseñanzas Tiempo después, conocieron a Santiago y a Juan, quienes también se unieron a Jesús Ellos se convirtieron en los mejores amigos de Jesús Y los seguían por doquier para predicar sus enseñanzas Fuimos sus primeros seguidores, sus discípulos Estos son Santiago y Juan Entonces, ¿el bote cargado de peces fue otro milagro? Así, así fue No sé, quizá Jesús tenía dote de pescador Como verán, también soy buen pescador Oh, pero eso fue solo el comienzo Después hubo muchos más milagros Ellos son Felipe y Tomás Ocurrió que un día, Jesús estaba predicando en casa de un amigo y... Santiago contó que la casa estaba llena de gente que había ido a escuchar a Jesús No podremos acercarnos para que cure a nuestro amigo Tal vez haya otra forma de entrar Y recuerden, por medio de la fe logran lo que quieran ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿No acaso no llegan? ¡Márchense! No, espera ¿No te das cuenta de todos los esfuerzos que han hecho para poder entrar a la casa con su amigo? ¿Qué va a pasar ahora? Las cosas malas que has llegado a hacer en tu vida Ya no importan Te absuelvo de tus pecados ¿Qué? Jesús no puede perdonar a este hombre Todos sabemos que solo Dios puede perdonar a los que hacen el mal ¿Quién se cree que es? Cuando yo digo perdono tus pecados No hay manera de verificar lo que he hecho Cierto Muy cierto Pero verán mi poder si también curo a este pobre hombre enfermo Ponte de pie para que vayas a casa Gloria a Dios En verdad este es el Hijo de Dios Si Jesús puede curar a este hombre Entonces puede perdonar nuestros pecados Es el Hijo de Dios Miren, Jesús me ha sanado Entonces aquel hombre y sus amigos dieron gritos de júbilo Y se marcharon entonando una canción Parece un milagro Pero tal vez aquel hombre engañó a Jesús Y no estaba enfermo de verdad ¿Qué ocurre? ¿Acaso alguien no cree en los milagros de Jesús? Él piensa que son solo trucos Hace poco usted decía que era muy buen pescador Una vez capturé a un pez así de grande ¿Alguna vez ha intentado calmar una tormenta? Nadie puede hacerlo Sucedió en una ocasión Cuando estábamos navegando por un lago Estoy cansado y necesito dormir un poco ¡Jesús! ¡La tormenta está hundiendo nuestra barca! ¡Toma este lazo y hálalo con fuerza! ¡Se está hundiendo! Calma No se muevan ¿Vieron eso? Sí Pedro ¿Qué poca fe tienen ustedes? No hay por qué temer si están conmigo Es un milagro Hasta el viento y las aguas le obedecen Yo, yo no sé qué decir Es difícil de creer lo que me dicen Si tan solo pudiera verlo con mis propios ojos Visto los milagros Milagros del Señor El agua Jesucristo en vino convirtió Ver es creer, creer es comprender Mira en tu corazón y hallarás la fe Creo en los milagros Creo en los milagros Dios está conmigo Dios está conmigo Siempre estarán en nuestro corazón Esos hermosos milagros Esos hermosos milagros de nuestro Señor Yo sé que los milagros existen Yo sé que los milagros existen Por eso llevo siempre a Dios en mi corazón Por eso llevo siempre a Dios en mi corazón Creo en los milagros 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 conmigo, siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros, esos hermosos milagros de nuestro Señor los discípulos le contaron entonces de aquel día cuando Jesús fue abordado por dos hombres ciegos Jesús, por favor, sánanos, por favor ¿ustedes creen que en verdad yo puedo devolverles la vista? claro que sí, hemos oído hablar de ti tú eres el verdadero hijo de Dios sabemos que puedes devolvernos la vista lo que crean que puede pasar, así pasará solo tengan fe conserven la fe primero, lo único que veíamos era la oscuridad ahora podemos ver la bella luz del universo que extraordinario milagro debió ser aquel, por favor, continúen los discípulos luego le explicaron que entre más había la gente acerca de Jesús más ansiosos estaban de aprender sus enseñanzas tal como ocurrió aquella vez en Galilea cuando se dirigió a una mochedumbre de más de cinco mil personas era un día maravilloso parecía un sorprendente día de campo ¿podemos irnos todos a casa para comer algo? pero Pedro, aún tengo tantas cosas que contarles Felipe, ¿dónde podemos conseguir suficiente comida para todos? se necesitarían ocho meses de trabajo para comprar la comida de una mochedumbre como esta Jesús, encontré a este niño tiene cinco trozos de pan y dos peces el niño amablemente le entregó su comida a Jesús después de bendecir la comida Jesús se la dio a sus discípulos para que la repartieran era tan poca comida pero alcanzó a llenar todas las cestas que tenían y no paraba de llenarlas y cuando todos habían comido recogieron lo que quedaba y se dieron cuenta de que aún había comida para llenar todas las cestas Jesús había obrado otro milagro pero el día aún no se había acabado después de tan maravilloso día de campo Jesús envió a sus discípulos de regreso al lago ¡Miren! ¡Hacia allá! ¿Qué? ¿Es un fantasma o qué? Nordemann, he venido para ayudarlos Jesús, ¿está bien si camino hacia ti? Adelante, Pedro ¡Es un milagro! ¡No puedo caminar sobre las aguas, Jesús! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame, Jesús! ¿Por qué dudaste de mí, Pedro, ah? ¡Gracias, Señor! ¡Milagro! ¡Gracias, Señor! Señor, en verdad eres el Hijo de Dios ¿Por qué te hundiste, Pedro? Porque en ese momento perdí mi fe Yo no creía del todo en Jesús o en lo que estaba haciendo Pero Él me mostró cómo hacerlo ¡Saludos, Tadeo! Por las cosas extraordinarias que han pasado, Jesús debe ser el verdadero Hijo de Dios Pero aún no te hemos contado de uno de sus más asombrosos milagros Santiago le contó de aquella vez en la cual Jesús se enteró de una muy mala noticia sobre su amigo Lázaro Lázaro ha fallecido ¡Oh, qué tristeza! Lo sentimos, Jesús No se preocupen, amigos Aunque Él está muerto, voy a devolverle la vida Y cuando lo haga, les ayudaré a tener fe en mí Encontraron a las hermanas de Lázaro aguardando a la entrada del sepulcro Jesús, seguro Lázaro no hubiera muerto si hubieras estado aquí Marta, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá para siempre Padre, sólo espero que ustedes recuerden estas palabras Sí, lo creo porque sé que eres el Hijo de Dios Entonces retiren esa piedra Padre, haz que la gente vea que me has enviado para dar el regalo de la vida Lázaro, sal de ahí Entonces Jesús debe ser el Hijo de Dios Pedro le contó al forastero el más importante y extraordinario de los milagros Sucedió tres días después de su propia muerte Aquel domingo, Juan y Pedro se dirigieron al sepulcro donde yacía Jesús Pero él había desaparecido Había vuelto de vida Más tarde Jesús visitó a sus discípulos Primero lo vieron a la orilla del mar Bien, ¿y ahora qué debemos hacer? Deberíamos convertirnos de nuevo en pescadores ¿Qué más podemos hacer? No hay peces en el mar Hemos pescado toda la noche y aún no hemos atrapado pez alguno Hola ¿Han atrapado algunos peces? Ni siquiera uno Intenten de nuevo ¿Pero cómo, maestro? ¿Qué hacemos? Yo no entiendo Arrojen su red por el costado derecho de la barca ¡Ey! ¡Miren! ¡Es Jesús! ¡Pronto! ¡Vamos hacia la orilla! ¡Adelante! ¡No puedo esperar! Buenos días, Pedro Llama a los demás Comeremos pescado al desayuno En total, Jesús ha permanecido 40 días con nosotros Y nos ha predicado sobre el reino de Dios ¡Qué maravilloso! Si tan solo yo pudiera... Pedro, aquí estás Les doy mis bendiciones Y ahora ha llegado el momento de regresar al cielo Para reunirme con mi Padre Es tiempo de que recorran el mundo para hablar a todos acerca de mí Recuerden, siempre estaré con ustedes a través del Espíritu Santo Ya debemos marcharnos, amigo mío Nos iremos a Jerusalén para emprender nuestro trabajo de por vida Hablar de Jesús a otras personas Recuerde lo que le he dicho el día de hoy Y crea en los milagros de Jesús Yo creo Yo creo Yo creo José y sus hermanos Había una vez un hombre llamado Jacob Que vivía en la tierra de Canaán con sus doce hijos El mayor se llamaba Rubén Luego Simeón Leví Judá Isaacar Sabulón Gad Aser Dan Y Neftalí Benjamín y José los menores Eran hijos de Raquel, su segunda esposa Por ser los menores se quedaban en casa Mientras sus hermanos apacentaban el rebaño Jacob amaba a todos sus hijos Pero José era su favorito Padre, quiero ir con mis hermanos a cuidar las ovejas Soñé que el día estaba cerca José, tú y tus sueños Comenzarás mañana Y para celebrar el gran acontecimiento Tengo una sorpresa para ti Ahora que José está más grande Trabajará con sus hermanos mayores en los sembradíos ¡Qué bien! Eso sí, muy bien Y esto te dará calor ¡Oh, padre! ¡Es maravilloso! ¡Miren qué diseño! ¡Y qué colores! Rubén, por ser tú el mayor Mi padre ha debido darte un abrigo como ese Pero en sueños Los hermanos de José estaban celosos de su regalo Eso probaba que su padre amaba a José Más que a nadie Pero no sólo fue aquella maravillosa túnica La que provocó su furia contra José Judá, a ser Simeón La otra noche tuve un maravilloso sueño Todos estábamos en un sembrado haciendo atados de granos Y mientras mi atado permanecía recto Los suyos se unían en torno a mí para hacerme reverencias ¿Qué te estábamos haciendo reverencias? Posiblemente mi padre te venere Pero nosotros no Oye, Simeón Fue sólo un sueño Voy a acostarme ¿Saben qué soñé anoche? Que yo era una estrella del cielo Y que había once estrellas más También estaban el sol y la luna Y absolutamente todos se inclinaban ante mí ¿Once estrellas? ¿Querrás decir once hermanos? Y se supone que nos inclinaremos ante ti para adorarte ¿Quién te crees? ¿Un rey? Si nosotros somos las estrellas ¿Quiénes son la luna y el sol? Tu madre y yo José En verdad no pensarás que tu familia debe inclinarse ante ti ¿Eh? Padre, tan sólo era... Ve a dormir tus hermanos y tú saldrán mañana temprano Si te levantas tarde se irán sin ti Mi padre ya entendió Y no quiero oír nada más acerca de tus sueños Al día siguiente Los hermanos de José se marcharon sin él ¡Hola! ¡Oh! El soñador nos ha encontrado Hermanos, inclinense ante él Mira cómo se pasea Parece un pavo estrenando túnica A veces quisiera poder deshacerme ¿No lo dirías en serio? Oh, sí Si relata un sueño más Juro que lo haré Simeón, él es nuestro hermano No le podemos hacer daño Oh, me acabas de dar una gran idea ¿Qué estaban tratando de hacer? Ver escondiéndose de mí No es justo José empezó a contarles a sus hermanos Cómo se las había ingeniado para encontrarlos Pero ellos no le estaban prestando atención Tenían otros planes Cuidado con la túnica Rubén, Judá, no lo hagan Lo mantendremos aquí hasta que iremos algún plan Tan pronto estuviera solo Rubén planeaba ayudar a José Para que huyera a casa Oh, no Oh, no No, no, no No, 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 no Rubén y Neftalí reunieron el rebaño Mientras los otros comían Y mientras lo hacían Se acercó una caravana ¿No les parecería buena idea vender a José A esos mercaderes? ¿Por qué no? Podríamos al fin deshacernos de ese insecto Y ganar dinero también Todos estuvieron de acuerdo con el malévolo plan Y José fue vendido por 20 monedas de plata Hermanos, ¿qué están haciendo? Hermanos, ¿qué están haciendo? Oye, Dios No importa lo que pase Siempre mantendré la fe en ti ¿Qué le hicieron qué a José? Solo cálmate, Rubén Solo cálmate, Rubén Me calmaré cuando sepan qué le diremos a nuestro padre Ya lo hemos resuelto Ya destrozamos la túnica de José Y nos inventaremos alguna historia Buscamos a José por todas partes Pero solo encontramos su túnica Los hermanos convencieron a Jacob con mentiras José fue llevado a Egipto y acusado de un delito Y aunque era inocente Fue encarcelado en la prisión del faraón José seguía confiando en Dios Aún estando en prisión Dios, yo no hice nada malo Pero sé que estoy aquí por alguna razón Presiento que todo esto es parte de tu plan José tenía razón Parte del plan de Dios Era concederle un don especial La facultad de interpretar los sueños de otras personas Bah, mi sueño fue cuatro veces más confuso que el tuyo ¿Puedo decirles el significado? ¿Tú descifrar mis sueños? No, no Yo no Solo Dios puede interpretarlos Yo sí te creo Explícame mi sueño Yo era el copero del faraón hasta que él se enfureció conmigo Y en mi sueño vi una vid De la vid salían tres racimos llenos de uvas Yo las exprimí en la copa del faraón y coloqué la copa en su mano Los tres racimos significan que en tres días el faraón te dejará libre y serás su copero de nuevo Oh, gracias José No, gracias a Dios, amigo mío Y cuando estés libre, por favor háblale al faraón de mí Dile por qué no debo estar en este horrible lugar Lo prometo, lo prometo Ya tuviste suficiente, ahora sigo yo En mi sueño yo llevaba tres cestas sobre mi cabeza En la cesta de arriba tenía viandas horneadas para el faraón De repente tres aves vinieron y se comieron todo lo de la cesta ¿Qué significa eso? En tres días tú también saldrás de esta prisión Lo sabía, soy muy importante para permanecer aquí Espera, aún hay masa Te quitarán todas tus posesiones Y el faraón te dará el peor de los castigos Lo siento Todo lo que José había dicho se hizo realidad Pero el copero olvidó hablarle al faraón sobre él José permaneció en prisión por dos largos años Entonces un día ¡Oh! ¡Qué sueño tan extraño! El faraón se reunió con los hombres más sabios de su reino A lo mejor ellos podrían entender su sueño Pero ninguno de ellos tenía la respuesta Fue entonces cuando el copero recordó la promesa hecha a José Faraón Faraón En prisión hay un hombre muy sabio que puede interpretar su sueño José Soñé que cuando estaba en la orilla del río Nilo Siete vacas gordas salían del agua Enseguida también del río salieron siete vacas flacas Repentinamente las vacas flacas devoraron a las vacas gordas ¿Qué significa eso? Dios está tratando de decirte lo que planea hacer Las siete vacas gordas significan que durante siete años habrá abundancia de cosechas y de comida para todos Pero las siete vacas flacas significan que después de eso habrá sequía y durante siete años escaseará la comida y la gente padecerá hambre Oh, eso es horrible, terrible No, Faraón Dios te ha enviado este mensaje para que puedas prepararte Construye graneros para almacenar algo de las cosechas que se cultivarán durante los siete años de abundancia Tu gente tendrá suficiente comida Eso es cierto Definitivamente el Espíritu de Dios está contigo Este es el hombre más sabio del reino Muy bien, construiremos esos graneros y almacenaremos los alimentos Y solo hay un hombre en quien confiaré a esa importante labor Y ese hombre es José José salió de inmediato a trabajar Muy pronto los graneros estaban colmados de granos y había mucho ganado Pero para José fue un gran triunfo lograr que la gente lo amara Dios le había ayudado a José a hacer cosas extraordinarias Y José nunca dejó de darle gracias Siete años más tarde azotó la terrible sequía de la que hablaba José No había cosechas en ningún lugar Ni siquiera en la tierra de donde venía José, Canaán Se acabó la comida padre Hay un líder muy sabio en Egipto que ha estado almacenando comida durante siete años Y la vende a todo aquel que la necesite Iremos a verlo para comprarle granos Benjamín no irá Quiero que se quede aquí a salvo conmigo José reconoció a sus hermanos Bendito seas, gran señor Pero ellos no lo reconocieron Así que él fingió ser un extraño ¿De dónde vienen? De Canaán, gran señor Buscamos alimento para nuestra familia Son espías No, somos una familia de doce hermanos Creednos, señor Mientes, aquí solo hay diez Uno de ellos murió Y Benjamín el menor se quedó en casa Bien Les venderé mis granos Pero para probar que son inocentes y justos Traigan a su hermano menor la próxima vez que vengan, ¿de acuerdo? Uno de ustedes se quedará conmigo hasta que regresen Dios nos está castigando por vender a José como esclavo Él nos suplicó que no lo hiciéramos y lo traicionamos Bien No tengo más tiempo para ustedes Tomen su grano y márchense Pero recuerden su promesa Padre, no tenemos otra alternativa Oh, Simeón, hijo mío, prisionero en Egipto Pero mira, padre Tenemos los granos Mi dinero está aquí en el saco de trigo Ahora seremos acusados de ladrones y espías Jacobo no quería perder otro hijo en Egipto Así que la familia trató de conservar los alimentos Pero muy pronto Estos se habían acabado Nos iremos a Egipto Y debemos llevar a Benjamín No Él terminará en prisión como Simeón Lo prometimos, padre Si Benjamín no viene con nosotros Simeón seguirá preso Y el gobernante egipcio no nos venderá más granos Benjamín regresará sano y salvo Te lo prometemos Cuda, si no es así Moriré de tristeza ¿Se encuentra bien tu padre? Sí, señor Bien Dios te ha bendecido Y como ustedes cumplieron También yo lo haré Luego los hermanos se marcharon Pero José le había dicho a su sirviente Que escondiera su copa de plata en uno de los sacos de trigo ¡Deténganse! ¿Por qué me pagan así de esa manera? Uno de ustedes ha robado mi copa de plata ¡Ladrón! Por este delito te quedarás aquí en Egipto como mi esclavo ¿Qué vamos a hacer? No lo hagas Si Benjamín no regresa a casa con nosotros Nuestro padre morirá de pena Él se quedará ¡No! ¡No! ¡Me quedaré en su lugar! No, yo lo haré Por favor, gran señor Cuando me arrojaste a aquel pozo Quisiste hacer algo malo Pero al final Dios convirtió eso en algo bueno Vine a Egipto Y ayudé a que una nación no muriera de hambre Soy yo, Benjamín ¡José! Yo soy José Me deben recordar Miren con atención Soy su hermano de entonces Estoy feliz porque se encuentran hoy aquí Y yo nunca los dejé de amar Como verán Todo fue tan solo un plan de Dios Y ahora yo estoy Cada vez mejor Y ya sabrán Que en mi corazón Rencor no habrá Porque yo estoy Con Dios Yo soy su hermano Y no puedo creer Que Dios vuelva a tener Después de tantos años Como todos pueden ver Fue un plan de Dios Y ahora soy feliz Con Él Ya lo verán Que en mi corazón Rencor no habrá Porque estoy con Él Y los voy a amar Yo ya olvidé Lo que a mí me sucedió ayer Esa es la gran verdad Es la verdad Es la verdad Reúnan a sus familias Y traigan a mi padre Todos viviremos en Egipto José Alabado sea Dios Está sano y con vida José y su familia Jamás se volvieron a separar Y Dios Que les ayudó a sobrevivir Durante la hambruna Creó de esta familia Una gran nación Así José aprendió Que cuando las cosas malas Ocurren Dios las transforma En algo El buen samaritano Hace mucho tiempo Se propagó por el mundo La noticia De que había Un extraordinario maestro En Jerusalén Se trataba de Jesús El hijo de Dios Él ayudaba a los enfermos Y daba consuelo A los desamparados Respondía las preguntas De la gente Y les hablaba Acerca de Dios Jesús viajaba De un lugar a otro Y por dondequiera Que iba La gente escuchaba Con atención Lo que él decía ¡Gracias! ¿Cómo saben? Los ángeles de los niños Siempre están muy cerca De Dios en el cielo Impon tus manos Sobre mi bebé Ora por mi hijo, señor ¡No, márchense! Uno de sus discípulos Reaccionó enfadado ¿No se dan cuenta De que Jesús está ocupado Y no puede perder El tiempo con niños? ¡No esperen! El reino de mi padre Está formado por gente Que confía y ama Como los niños Para Dios Cada niño Es un tesoro especial Como mi discípulo Debería saber Que los niños Son siempre bienvenidos Lo siento, señor Toma Por favor, regresen Estaba equivocado Jesús bendecirá A sus hijos Jesús siempre tenía tiempo para todos Jóvenes y ancianos Jóvenes y ancianos Enfermos y sanos Maestro Si en verdad Tú conoces Todas las respuestas Dime ¿Cómo llego al reino ¿Cómo llego al reino de los cielos? Tú que has estudiado La ley de Dios Dime ¿Qué opinas? Bien La ley dice Que debo amar a Dios Con todo mi corazón Toda mi mente Y todas mis fuerzas Y que debo amar a mi prójimo Y a los demás Como a mí mismo Es cierto Pero espera He comprendido todo Menos la última parte ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo amar a los demás? Bien Que respondes, Jesús Te contaré la historia De un hombre joven Que partió de Jerusalén Hacia Jericó Como de costumbre El hombre revisó Cuidadosamente su dinero Tal como le había dicho su padre Y emprendió el viaje Hola Buenos días A lo largo del camino El viajero iba saludando A otros viajeros Entre ellos A un sacerdote del templo Que tenga un buen viaje También usted El hombre prosiguió su viaje Más tarde se encontró Con otro viajero Era un levita Los levitas ayudaban A los sacerdotes En el templo Gracias Gracias amigo mío Le deseo buen viaje Lo mismo A medida que transcurría El tiempo El viajero Veía menos Y menos gente En el camino Vaya No estoy solo Que ave tan hermosa Creo haber visto Un ave como esta Oh padre ¿Podemos mirar las aves? Siempre lo hacemos Hijo Oh padre ¿No te parecen adorables Las aves? Adorables las aves Adorables las aves Sigamos Tu madre nos envió A comprar almendras Para la cena Ellos viven cerca De nuestra casa ¿Verdad? Si Ellos son nuestros vecinos Son personas buenas Oh padre Mira ¿Y quién es él? ¿Él? Él no es de Jerusalén Es de Samaria ¿Es un samaritano? Hijo ven acá Los samaritanos No son como nuestros vecinos Son nuestros enemigos Y no podemos confiar en ellos El niño aprendió Que debía desconfiar De cualquier persona Que viniera de otro lugar Ten cuidado con los samaritanos Recuérdalos siempre Ten cuidado con los samaritanos Cuando el viajero se encontraba Completamente solo en el camino Un extraño se le aproximó Él sintió miedo Porque su padre siempre le había advertido Que tuviera cuidado con los forasteros Pero aquel forastero No le importunó Saludos pequeño amigo Aquí tienes un obsequio Oh perdón No los había visto Muy buenos días viajero Buenos días Hola ¿Ustedes son de Jerusalén? Oh que alivio encontrarse con amigos Tan lejos de casa Tiene usted un puño muy fuerte Y eso que aún no ha visto nada viajero Sujetelo Pero ¿qué hacen? Oh no Deténganse por favor No 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 Deténganse por favor ¿Por qué lo hacen? Son mis vecinos Entréguenos todo el dinero que traigan Viajero Vámonos de aquí Los ladrones se llevaron el dinero del viajero y sus alajas Y lo dejaron malherido ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Auxilio! ¡Alguien puede ayudarme! Pero nadie pudo escuchar su grido de auxilio Arrastrándose trató de regresar al camino Yo sé que me ayudaría si pudieras, amiguito El infortunado viajero permaneció en la zanja por horas ¡Alguien viene! ¡Es el sacerdote! ¡Qué suerte! ¡Me ayudará! Pero estoy débil El viajero necesitaba ayuda Pero estaba demasiado débil aún para pedirla ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Alguien debería ayudar a este pobre hombre! El sacerdote pasó de largo y continuó su camino ¡Oh! ¡Oh! ¡El sacerdote! ¿A dónde se ha ido? ¡Oh! ¡El levita! ¡El levita! Me llamó, amigo. Ayúdeme, por favor. Por favor. Por favor, amigo. No, no puedo. Al igual que el sacerdote antes que él, el levita siguió su camino. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Acaso nadie puede ayudarme? Al acercarse la noche, la salud del infeliz viajero había empeorado aún más. Oh, mi amiguito. Me temo que no estaré con vida cuando llegue la noche. Dime, Dios, ¿dónde está mi prójimo cuando lo necesito? Al caer la noche, otro viajero pasaba por el camino. Oh, alguien se acerca. Oh, no. Ten cuidado con los samaritanos. Recuérdalo siempre. Precisamente cuando más necesito ayuda, aparece un samaritano. Tal vez no me haya visto aún. ¿Quién es? ¿Qué le sucedió? No importa. Necesita ayuda. Ya regreso. No regresará. No regresará. Estas son medicinas para curar sus heridas. Se aliviará. Señor, no lo entiendo. Lo llevaré a un lugar seguro esta noche. ¿Por qué lo hace? Usted es samaritano. Ah, así que usted ya conocía a mi gente. La gente que por allí pasaba no podía creerlo. Un samaritano estaba ayudando a un israelita. No hable. Necesita recuperar sus fuerzas para el viaje. Espero que esto no le duela mucho. El samaritano condujo su asno hasta una pequeña posada. ¿Hubo un accidente? ¿Se encuentra bien? No, llevémoslo adentro. Por supuesto. ¿Fue un viaje agotado? Sí, claro. Ese hombre, aún está vivo. Sí, yo también lo vi. Dime quién es el que lo acompaña. Pero si es un samaritano. Un samaritano no le prestaría ayuda a un israelita. ¿O sí? ¿Qué me dice? Solamente descanse. Mil gracias. Durante toda la noche, el samaritano veló por aquel hombre mal herido. Parece que se encuentra mejor. Hoy debo salir en viaje de negocios. Con este dinero, podrás darle todo cuanto él necesite hasta que yo vuelva. A mi regreso, yo te voy a pagar lo que haga falta. No sé cómo agradecerle. Nos veremos en pocos días. Pregunté a Dios dónde estaba mi prójimo cuando más lo necesitaba. Y me dio la respuesta. Y el samaritano cumplió lo prometido. Unos días más tarde, llevó al viajero de regreso a Jerusalén. ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, ahora lo sé bien. Prójimo es mi amigo fiel, en quien confiaré. ¿Quién es mi prójimo, tú eres mi prójimo, lo sabemos bien. Prójimo es mi amigo fiel, al que ayudaré. Busca a tu prójimo y siempre estarás. Dándole amor y paz, si muy triste está. Y de la mano, iremos tú y yo, ayudando al prójimo, como manda Dios. ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, ahora lo sé bien. Prójimo es mi amigo fiel, en quien confiaré. ¿Quién es mi prójimo, tú eres mi prójimo, lo sabemos bien. Prójimo es mi amigo fiel, al que ayudaré. Si con el corazón tú sabes mirar, por siempre el prójimo te encontrarás. Busca a tu prójimo, y siempre estarás. Dándole amor y paz, si muy triste está. Y de la mano, iremos tú y yo, ayudando al prójimo, como manda Dios. Nuestro Padre. Nuestro Padre. El sacerdote, el levita, o el samaritano. Es muy fácil, fue aquel que se apiadó del viajero. Eso es lo que todos debemos hacer, tener compasión por todas las personas. De manera que no solo deben amar a su familia o a sus amigos. Amen a sus semejantes, especialmente a los desvalidos. Vivan su vida como buenos samaritanos. Así lo haré. Adiós. Oh, déjame ayudarte, mi pequeño prójimo. ¿Ves? La historia que narró Jesús, se propagó por todo el mundo. Y ahora se le llama a buenos samaritanos, a todas aquellas personas que ayudan a los desamparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!